Después de que 6ix9ine dominará las redes sociales, en un punto de su carrera con más de 15 millones de seguidores en Instagram y el mundo entero observará cada uno de sus movimientos. Después de que Tekashi 6ix9ine rompiera Billboard con 10 canciones en los 10 primeros lugares de la lista con éxitos que incluyen Stupid, Gama, Koda, Kiki, Fifi, Tati y más. Después de que 6ix9ine encontrara el amor con Oh So You Jade, una empleada del Angeles strip club en la ciudad de Nueva York donde ella y su hermana se pelearon con nada más y nada menos que Cardi B. Después de que los fanáticos de 6ix9ine se quedaran pensando en el destino de su rapero favorito mientras publican el hashtag Free6ix9ine en todo el internet, no hace mucho tiempo Tekashi 6ix9ine era el artista del que más se hablaba en internet. Sus entrevistas registraron millones de visitas, sus canciones continuaron en la cartelera y comenzó a colaborar con varios de los artistas más importantes de años anteriores. Su tracción en las redes sociales era incomparable y todos aquellos que dudaban de él empezaban a preguntarse si este chico realmente lo lograría. Literalmente trolleó su camino hacia la cima del hip hop. Un rapero con pelo de arco iris y tatuajes del número 69 en toda su cara y cuerpo que publicaba todo lo que hacía para que todo el mundo lo supiera. Y la verdad es que si se siente su ausencia en Instagram, siempre había algo nuevo de este hombre que ver para reír, llorar o a veces hasta sentir pena ajena. 6ix9ine ha estado encerrado desde noviembre de 2018 y según los informes se declaró culpable de 9 cargos en su caso penal, incluidos los cargos federales de extorsión y armas de fuego y podría enfrentar hasta 47 años de prisión o cadena perpetua. Todo esto podría significar el final de su carrera. El lado positivo de las cosas es que el arresto pudo haber salvado su vida. Entonces, ¿qué hace ahora y qué le depara el futuro? Bueno, pues intentaré responder algunas de estas preguntas y más en el video de hoy. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? La serie nueva en donde les hablaré de lo que hacen las celebridades que encontraron la fama y después no supimos mucho más de ellos. Y les prometo que la lista de celebridades de las que podemos hablar es enorme. Así es que díganme en la parte de los comentarios de quién quieren que haga un video en esta nueva serie. Y si este video les gustó, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Ahora sí, empecemos con este video. Daniel Hernández es un neoyorquino de primera generación nacido en 1996. Su madre es una inmigrante mexicana. El padre biológico de Dani abandonó a la familia cuando Dani era un bebé, pero tuvo un padre adoptivo originario de Puerto Rico. Sin duda tuvo una infancia difícil. A los 13 años, el hombre al que admiraba y veía como padre fue asesinado a una cuadra de la casa de la familia. Esto pasó durante el día justo después de haber ido a la tienda de comestibles locales. De hecho, su padre le había pedido a Daniel que lo acompañara, pero él prefirió quedarse en la casa. Después de esto, Daniel abandonó la escuela y comenzó a hacer lo que fuera para sobrevivir. Él y su hermano tuvieron varios trabajos ocasionales para mantener a su madre y finalmente se dedicaron a vender drogas en la calle y a pasar el rato con niños mucho mayores en su cuadra. De hecho, cuando Daniel todavía era menor de edad, terminó en la cárcel cumpliendo una condena por asalto y venta de heroína. Sus amigos cercanos, Peter Regis P. Rogers y Scum Gang Chadfaster, fueron aparentemente los que inventaron el apodo de Tekashi 69 y Scum Gang 69. De hecho, ellos registrarían ambos nombres. Probablemente Daniel tomó inspiración de esto para su apodo y nombre artístico, pero también acredita al anime japonés por su nombre porque era muy fan de esto. Primero encontró la fama a través de Instagram, donde sus opciones de ropa NSFW hicieron que varios lo voltearan a ver y le dieran viralidad. Al ver la oportunidad que existía en internet, quería destacarse más y pintó su cabello con todos los colores del arco iris y se tatuó el número 69 en todo el cuerpo más de 200 veces. Y aunque su look pueda asustar a muchas personas, yo considero que genuinamente es una buena persona. Encontró la manera de hacerse de un hombre, pero su afilación con las calles podría conducir a problemas legales tempranos. Justo antes de su cumpleaños número 19, fue arrestado con cargos de usar a una niña en una actuación sexual. Finalmente, se declaró culpable. Según una declaración que hizo a la policía, se encontró con un hombre en un estudio de grabación y fue invitado a una reunión en Harlem. Ahí el grupo filmó un video con una niña de 13 años, el cual se publicó en el Instagram de 6ix9ine. Más tarde, le dijo a la policía que él creía que la niña tenía en realidad 19 años. Ese mismo año se convirtió en padre con su novia, Sara Molina. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Dani aceptó mantenerse fuera de problemas durante dos años y obtener su diploma de equivalencia de preparatoria. También tuvo que asistir a terapia y evitar publicar imágenes sexuales o violentas en las redes sociales, que aparentemente era mucho pedir para una aspirante a superestrella de rap, con vínculos con la cultura de pandillas. 6ix9ine comenzó a imaginar un futuro como un rapero, como un medio para ganar dinero. De hecho, no estaba interesado en ser un rapero, solo quería ser rico y famoso. Colaboró con Trippie Red y compartió abogado con XXXTentacion y se fue de gira al extranjero. Cuando regresó a Brooklyn con un montón de dinero en efectivo, rápidamente se movió por su vecindario y se asoció con un miembro local de los Bloods. El tipo de quien estoy hablando es Shorty, también conocido como Trey Way. 6ix9ine necesitaba credibilidad en las calles y seguridad y Shorty vio en él un medio para hacer dinero de manera legal. En menos de un año 6ix9ine pasó de cobrar shows de mil dólares a cien mil dólares. Otro gran atractivo de 6ix9ine fue su consistencia en trolear a otros raperos, peleaba con casi todo el mundo y mantenía intercambios acalorados con el rapero de Chicago y su equipo. Algunos especularon que todo era parte de un show pero empezaron a suceder algunas cosas muy reales. La noche de filmación para el video de Fifi con Mark Davids y Nicki Minaj se anunció que 6ix9ine había sido secuestrado y que le habían robado todas sus joyas. Más tarde descubriríamos que fue un ex afiliado de Trey Way quien fue acusado del delito. 6ix9ine y su equipo continuarían encabezando los titulares. Supuestamente cometieron un robo a mano armada y estuvieron involucrados en dos tiroteos en Brooklyn. Luego hubo disparos afuera de la filmación del video musical de 6ix9ine tanto en Brooklyn como en Los Angeles. Además, todos recordamos lo que pasó en el aeropuerto de Los Angeles, ¿cierto? Cuando 6ix9ine comenzó a ganar más notoriedad en la industria comenzó a reunirse con expertos como Lucian Grinch de Universal Music Group. A Shorty no le gustó que su banco privado dejara de ser 100% controlado por él y se desató una pelea en un restaurante de Manhattan donde un guardia de seguridad recibe un disparo. Más tarde Shorty se entregaría a la policía después del incidente. En un último esfuerzo, 6ix9ine hizo intentos de cortar lazos con su equipo. Fue al The Breakfast Club y denunció a sus antiguos amigos. También publicaría lo siguiente en Instagram. Lo que no sabíamos era que 6ix9ine se estaba reuniendo con agentes del FBI, que habían escuchado grabaciones telefónicas de él y su ex equipo y le advirtieron que su vida estaba en peligro. Estaban listos para ofrecerle protección a toda hora, pero no pasaría mucho tiempo antes de que todos estuvieran bajo custodia federal. Entre los cargos de Danny se incluyen la posesión de un AR-15 y la participación de dos tiroteos adicionales. Uno en el Barclays Center de Brooklyn donde se estaba presentando y otro en el que supuestamente ordenó que le dispararan a un transeúnte en un proyecto de viviendas en Brooklyn. Este último viene con un cargo de conspiración para cometer asesinato. El cargo por robo tiene una sentencia mínima de 7 años y los cargos por extorsión acumulados que se derivan de la letanía de supuestas actividades con miembros de pandilla tienen un mínimo de 25 años. Se declaró culpable de 9 cargos y está programado para ser sentenciado el 24 de enero de 2020. Sin embargo, esa fecha podría cambiar si los acusados restantes se declaran culpables antes de la fecha de juicio que está programada para el 4 de septiembre de este año. Mientras tanto, 6ix9ine fue encarcelado en el centro de detención metropolitano en Brooklyn, bajo la población general antes de ser trasladado a otra instalación por razones de seguridad. Su vida estaba en peligro y tuvo numerosos altercados con otros reclusos que eran o son miembros de las pandillas de The Bloods y The Crips. Ha sido trasladado a un lugar más seguro conocido por albergar testigos cooperativos. Desde entonces solo hemos visto una foto de 6ix9ine y fue de una visita de su novia o Soju J. Su mejor apuesta para obtener una sentencia más leve es confesar todo lo que sabe pero pues a nadie le gustan los chismosos y menos en este tipo de ambiente. Así es que no sé qué tan conveniente sea eso una vez que haya salido, pero por otro lado estos hombres lo querían matar. Así es que yo creo que no está mal que confiese. Aunque posiblemente después de eso tenga que vivir asustado de por vida. Ay, yo ya no sé. ¿Ustedes qué creen que deba hacer? Díganmelo en la parte de los comentarios. Él y Sara, la mamá de su hija, no se hablan actualmente y sus joyas y las cosas que le había regalado a su novia están a la venta. 6ix9ine hizo un trato con este joyero para promover su negocio a través de las redes sociales, pero pues no puede realizar su parte del trato desde la cárcel y es por eso que las cosas están a la venta. ¿Alguno de ustedes les gustaría tener joyas que en su momento pertenecieron a 6ix9ine? A mí me gustaría la cadena de Jigsaw, pero no sé si esa particularmente está a la venta. Además, ¿a quién engaño? Yo no tengo el dinero para comprar algo así y si lo tuviera, mejor me haría una cadena personalizada. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de ¿Qué hacen ahora? La verdad es que todos esperamos que las cosas con 6ix9ine se aclaren y puede estar libre y creando música pronto. Gracias por haber visto el video. Ya saben que si les gustó, me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!